Sí, el próximo viernes 10 de mayo vamos a festejar los 398 años de la misión de Santa María Iguazú cuando los jesuitas vinieron y fundaron el primer pueblo en la zona que es la raíz, es la origen de nuestra ciudad de Puerto Iguazú. Así que queremos celebrarlo y vamos a hacer una prevención náutica que va a salir desde Puerto Macuco, que es aproximadamente donde los estudiosos dicen que puede haber estado la misión jesuítica y bajamos en embarcaciones hasta la triple frontera. Ahí va a ser una bendición los obispos de Foz de Iguazú, de Ciudad del Este y yo y como hicimos el año pasado, que fue una cosa muy linda porque muestra como todo esto es una zona, digamos, porque de hecho en ese entonces era una zona todo lo mismo y entonces después de esa bendición volvemos al puerto de Puerto Iguazú y hacemos una prevención caminando hasta el anfiteatro donde vamos a estar la misa. O sea, es una prevención náutica, una prevención caminando y después la Santa Misa. Eso va a ser el viernes por la tarde. La misa será eso a las 6 de la tarde aproximadamente. Así que están todos invitados. Es muy lindo que todos podamos rezar por nuestra ciudad. La verdad que recordar las raíces y al mismo tiempo rezar para que Dios proteja, la Virgen proteja nuestra ciudad, es muy importante. ¿Cómo se realizó el año pasado? La verdad que fue todo un éxito. Sí, la verdad que el año pasado la realizamos y estuvo muy bien. Fue muy emotivo tanto a la prevención náutica como a la bendición, como decía, en la triple frontera. Había gente que estábamos en demarcaciones y otros que estaban desde arriba mirando y todos, bueno, rezamos, recibimos la bendición. Y después poder celebrar la misa juntos también fue una cosa muy emotiva, muy linda y entonces por eso queremos repetir este año.